Así luce el Puente Internacional del Río en la frontera entre Estados Unidos y México. Más de 10,500 migrantes acamparon la noche del jueves en condiciones precarias. El alcalde de Texas, Bruno Lozano, explicó en un video que se trata de personas llegadas principalmente de Haití que solo esperan ser detenidas por los guardias fronterizos para iniciar los trámites de autorización de estadía. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró en un comunicado de prensa que el puente sirve como sitio de parada temporal para prevenir enfermedades relacionadas con el calor. La dependencia dijo haber aumentado su personal para enfrentar la situación e indicó que se proporcionaron baños portátiles, toallas y agua potable. El texto también indica que una vez atendidos, la gran mayoría de los adultos que llegan solos y muchas familias continuarán siendo expulsados bajo el título 42. Una normativa de salud adoptada al inicio de la pandemia para frenar la propagación del virus o podrían ser sometidos a procedimientos de deportación acelerados. Más de 208,000 migrantes fueron detenidos en la frontera sur en agosto, según las últimas cifras oficiales que alcanzan sus niveles más altos en 20 años.